Lectura de la Carta a los Hebreos Cristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser Hijo, aprendió sufriendo a obedecer y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Sálvame Señor, por tu misericordia. A ti Señor me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí. Sálvame Señor, por tu misericordia. Ven a prisa a librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre, dirígeme y guíame. Sálvame Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares, líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame Señor, por tu misericordia. Qué bondad tan grande Señor, reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen, a la vista de todos. Sálvame Señor, por tu misericordia. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el padre y la madre de Jesús estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre, Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma. Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofaz y María la Magdalena. Jesús al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa.